hola qué tal mi gente de youtube estoy por aquí con otro nuevo vídeo pero antes le pido que me apoyen y se suscriban a mi canal mi gente en el día de hoy traigo las seis novelas mexicanas que fueron más vistas en el año 2021 novelas de televisa inicio con la desalmada trata de fernanda linares quien busca venganza por el asesinato de su esposo en su noche de boda continuamos con infortunes amarte natalia lo pierde todo cuando su esposo la abandona y vicente es víctima de un fraude seguimos con vencer el pasado renata es una joven y destacada bióloga molecular con un futuro prometedor que está a punto de casarse con alonso cansino de número 4 si nos dejan el mundo de alicia cambiará tras una traición y la aparición de martín que le pasa a mi familia regina rueda es la asistente ejecutiva del presidente de una empresa de textil tras un fracaso sentimental regina no cree en el amor y ya para finalizar con un broche de oro vencer el desamor cuatro mujeres que no tienen nada en común entre ellas se ven forzadas a vivir bajo un mismo techo hasta aquí este vídeo espero que le haya gustado apoyo y me suscríbanse a mi canal